Llega hace 30 minutos tarde a mi comentario, pues ya no, déjame, voy a estar compartiendo esto. Ah, por esto estoy viendo atrás, ¿quién está? Y estamos en el aftermath del No Geek Leap Behind y después de que este cuello se pone los moños, vamos a platicar con gente que es más interesante. ¿Cómo estás Edith? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Tenemos a nuestro carnalito Amra que también llegó aquí a competir. ¿Cómo te sentiste después de la carrera, carnal? Pues sí, pesadón, pero sí. Yo pensé que no iba a completar los jobs. ¿Cómo no, güey? Te faltan unos kilos, carnal. Ahí vamos. Chingón. Nuestro carnal, Fermín, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Y también me sentí muy bien en la carrera. Quería hacer los 7 kilómetros y llegué. Gracias. De nada, güey. De nada, güey. Oye, pero ¿y dónde lo encontraste? Yo sí tengo la duda. Después de los baños, después de que me dijo, pues, Dan me dijo que lo alcanzara cuando estuviera flojo y caliente. Lo vi estirado, sí. Caliente y estirado, lo vi después de que salió de los baños. Entonces, ¿ya estaba caliente y estirado? Estaba estirado, sí, algo así. Quiero imaginar que sí. ¿Y qué fue kilómetro para el kilómetro 3, no? Sí, exacto. Se topé en el kilómetro 3, sí. Hace mi segunda vuelta. Así como me lo topé cuando se unen ya había terminado los 7. No sé si lo registré en el Mundo. Pero ya venía aventando la medalla, el chico medallo, ¿no? El medalla. Ya venía aventando medallas de chico y no. ¿Te ayudan? ¿Por qué traía mochile ese güey? ¿Qué le dieron a cargar algo a ustedes? ¿Algo así por el estilo? ¿Para nada? No, nada, para nada. Hola, buenos días. Jaime Rosales, finalmente a cuadro. Desquítese de lo que... No, pues, este, el paso gallo, gallina, pollito, este, es pesado, es difícil, este, nada más me encontré una ardilla, le tomamos foto, la pueden ver en mi Instagram. Y este, y ya. Denle likes. Denle likes. Este, ya saben, manita para arriba, este, comentario, share. No, este, muchas gracias por haberme invitado. Ya tengo aquí, este, el reconocimiento por haber hecho nada. Entonces, este, aquí el de mi premio oficial de Casa Ardillas. Y ya tiré el celular. Y ya es, es todo lo que vine a hacer. Yo, la verdad, nada más vine a, este, al café y a los chilaquiles. ¿Tienes el de yo solo vine a desayunar o no? Ah, claro, aquí está, aquí está. Yo solo vine a desayunar. Exacto. Bueno, ahora vamos a hablar de cuentitos o de otra cosa, porque ahorita hablábamos, ¿qué? ¿Del crossover, no? ¿De Arrow o qué onda? No, lo que me estoy comentando, Edith, es que la séptima temporada de Arrow va a empezar con el, lo que era el plot original de la película que se iba a hacer de Arrow hace, como 20 años, pre-grands, eh, Sex Nadies. ¿Quién escribió ese, ese, ese? No, honesto, te mentirías, te, pero creo, creo que es de Goya. Uy. Creo que es de Goya. Tengo miedo. Exactamente. No, por eso no salió. Ajá. Eso, bueno, aparte por el cast, pero, eh, porque no, 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 creo que querían al monito que salía de Arrow en Smallville, a Justin Hartley. Eh, lo querían para, para Arrow. Primero lo querían para Aquaman, la serie, y cuando se dieron cuenta que era como la versión de Legends of Tomorrow, pero de Guardianes de la Bahía, dijeron, no, güey, cáncélame esa madre, es la caricatura. Eh, después, eh, obviamente, pues ya quedó Momoa, que es la neta, y, eh, cancelaron ese proyecto, pero el título de la, de la película era Super Max, no era Green Arrow, era Super Max. ¿Está basada en alguna historia del cómic? Eh, no, 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 no. Creo que está basada en, no es The Cold, creo que es Venom, de Legends of the Dark Knight, de Batman. O sea, Arrow, o al final del día, que es el Batman verde, güey. Pero no es, eh, no está, era una historia original, pero la van a usar ahorita para. Lo que me llama la atención es que hay, ya regresó, obviamente, eh, Roy Harper. Eh, no, no me acuerdo cómo se llama el Arrow. ¿El actor? Bueno, ese güey que me cae súper bien, que cada vez se ve más mariquetas, que bueno que ya salió del clóset, le hacía falta, porque ahora sí ya sale, ya sale todo maquillado. Qué chido, güey, porque antes no podía, ya lo podía hacer, es chido. Pero, él ya no puede ser Arrow, ya no está mi futura exesposa, Willa Holland, ya renunció. Este, y el negro ya no puede ser Arrow, porque es negro. Aquí no importa, güey, nadie lo vería. No, nadie lo vería, güey. Sí, bueno, y esa fue la trama, ¿no? De que él quería ser Arrow. Sí, fue su drama, hasta que no era el día negro. Ay, quiero suplantar a un blanco, quiero igualdad, voy a ser un blanco. No, güey, sé tú mismo, estás bien de blagnito. Pero, el año pasado lo que sí me gusta es que uno, van a introducir un personaje que es el revamp bien hecho para hacerlo incluyente. De Kate Kane. De Kate Kane, que al final del día, desde que la agarró Williams, sí es gay, sí es de la liga LGTBYWZ. Porque ese personaje fue precisamente introducido por Greg Ruka y Williams lo toma hasta después. Pero también, y ahorita platicamos igual de eso contigo, Edith, fue bastante interesante cuando lo anuncian, porque como sabemos cómo es el internet, tuvimos un montón de quejas de que, es que ese personaje no es suficientemente gay, así como que, ¿qué el carajo les pasa? No mamen. Uno, que el personaje no es lo suficientemente gay y que la actriz no se veía lo suficientemente lesbiana. O sea, güey, es que no es lesbiana, es heterofluida, ¿así les dicen ahora? Sí, heterofluida, es heterofluida. Pansexual. No, no es pansexual, porque sí es muy rápido. Sí, vemos a mi carnalito grabando, ¿no? Pansexual. No, porque sí tiene una preferencia definida por hombres y mujeres. No, pero sí, no, pero ella está abiertamente, y ahí por ejemplo hay una, precisamente la cuestión, ella si te da el tipo para el personaje, obviamente le ibas a tener que poner este peluque. Como actriz tampoco crean que es muy brillante, pero para el tipo de personaje va muy bien. Ella estuvo antes, ha estado en películas de carreritas, ha estado en la de John Wick en la segunda, que hay una anécdota muy particular que siempre cuento, donde ella se quejaba que su personaje no hablaba y fue de, pues, ¿cómo te explico que tu personaje va a ser más memorable si únicamente habla con lenguaje de señas y demuestra que es patea traseros? Y literalmente, pues, con eso y con que se aparecieron unas cuantas líneas de manera competente, daba más que eso, pero sin embargo ella está más que capacitada por el personaje. Es que creo que el problema más que nada también fue que es una actriz ya muy conocida y como que el internet quería como alguien nuevo, alguien que fuera fresco y que pudieran hacer eso. ¿Cómo se les ocurre poner a un desconocido? No, 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 no. Así son ustedes de los millenials, así son. O sea, no, así es el Twitter, así se quejan de todo y a nadie le vas a dar. Así es el internet. Y a nadie le vas a dar. A lo que les cabe, les duele. Así son. Sí, el punto es que yo creo que justamente no creen que sea también una gran actriz, lo cual no lo es. No, no es. Pero, pues, ya veremos cómo es. Y, bueno, ¿quién decía que iban a ser puros ganadores del Oscar? Los intérpretes de cualquiera de las series de la Roberts, o sea, tampoco no mames. Claro que sí, porque Katie Holmes es una gran actriz, ganadora de... Y es que lo que... Katie Cassidy, güey, o sea, hace el Oscar nada más, güey. Y es que lo que han demostrado casi todos los protagonistas del universo de CW es que sí tienen mucho carisma. O sea, lo que nos ha ganado realmente son los actores que ya, hasta en la vida real, casi casi se han comprometido con su papel. Entonces, muchos están escépticos de que ella pueda hacer lo mismo con un papel tan representativo de la comunidad. Pero el papel lo va a hacer ella a final de cuentas. Y yo creo que, bueno, primero que nada, tenemos que esperar qué es lo que pasa. Le van a dar la pauta que se presenta en... como en el crossover del año, ¿no? ¿Cuándo arranca? ¿En qué fecha es? En septiembre, ¿no? En noviembre. Noviembre, sí. Ah, es el final de mid-season, ¿no? Que de hecho es el... Cambian horario, bueno, cambian día, porque empieza con The Flash en domingo en lugar de Supergirl. El Supergirl se va a lunes. Y Arrow... Pero Supergirl no es parte del crossover. Sí, sí, sí. Que de hecho va a salir... No, 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 nada más. Que ahí lo chido es no nada más es... A mí se me hace muy importante la inclusión de un verdadero personaje representante de la LGTB YWZ. Que curiosamente no es el primero. ¿Recuerdas que estaba Mr. Terrific también antes y no era el único? Sí, pero es negro y es gay. ¿A quién le importa? Ajá. Partamos de ahí. El punto es que es un personaje transgénero. Es negro, es gay. ¿A quién le importa? No, el personaje transgénero es un Supergirl. ¿Supergirl? El transgénero es un Supergirl. Exactamente, sí. Yo estoy muy sentido porque es una antecesora de la legión de superhéroes, Long League de Legion. Entonces ya no sabemos. Es Dream Girl. Es la muñeca de Dream Girl pero se le ven las pilas. O sea, algo está mal ahí. Algo está muy, muy mal. No, qué bueno. Está bien. Digo, también está chido que ese sí es transexual. Parece que sí es una gran actriz. Ajá. Ella sí es una muy buena actriz. Y me agrada que sí es un personaje nuevo. O sea, no es la legionaria, no es Dream Girl. Es la antes... ¿Sí? ¿Ancestra? ¿Sí? De Ancestor de Dream Girl. Entonces es como que dices, así es como se debe hacer. No es, te voy a cambiar ya un personaje existente para que todo el mundo... No, te voy a hacer un pelirrojo negro. Negro. Como Guardian. No, ok. Whatever. Pero es un personaje nuevo, es una buena actriz, es incluyente. Y lo único malo es que está en una serie que a nadie le importa. Es lo único malo. El único problema es que está en una serie que a los escritores no le importa. A ver, una pregunta rápida. Por ejemplo, y nosotros no nos cansamos de recomendar cuando fue la primera temporada de Supergirl. Porque se notaba que está en desarrollo. La primera temporada fue increíble. Y en la segunda temporada, ¿qué carajos fue lo que falló? El guión. Ya no estaba calista. Bueno, una ya no estaba calista. Dos. Calista aflojarles, hizo falta estar en el parque. Sí. Dos, es que CW tomó un camino que estaba ya utilizando y que era lo que estaba haciendo con Arrow y con Flash. Mientras que CW lo que trataba era de hacer como un capítulo con la lección del día. Que eran básicamente... ¿Como de He-Man? Sí. O sea, literal la moraleja de, miren, chicas, niñas, tienen que aprender esto de lo que es ser una superhéroe femenina y de lo que es ser una mujer en un lugar de trabajo. Que eso estaba muy padre también. Estaba padrísimo. O sea, criticaba a los milenes, pero también era la cuestión de que saqué el cover, en este caso el personaje de... Sí, no, no. Superhéroe. No lo sentía yo como crítica, más bien era como enseñanza. O sea, miren, ustedes son... Calista aflojar sí le daba de cachetadas y eso es lo que muchos aplaudíamos. Y eso era para ustedes Gen X y estaba superhéroe. No, no, te voy a decir una cosa. Lo que era muy chido es que realmente es... Sí te apoya el feminismo. Bien por el feminismo. Pero el feminismo, si vas a andar guangueteando y mariconeando porque las cosas no son como a ti te salen, que yo creo que es un problema cuando la gente se sale de las redes sociales. La vida real no es así. Hay gente como yo en el mundo. No todo el mundo te va a aplaudir y te va a estar soportando. Es más, creo que hay más gente como yo en el mundo que en internet, ¿no? Entonces, eso era lo importante de Calista aflojar, que era él. El mundo real no es así, mi reina. Píntate de rosa y unicornio es lo que quieras. El mundo es así. En el momento que te quitan a Calista aflojar y que te ponen las intrascendentes aventuras románticas de Alejandra y Margarita, porque no es tan mal la relación homosexual entre Maggie y Sawyer, porque Maggie y Sawyer serían un personaje homosexual. El problema fue... Alejandra, bueno, Alex, Danvers, no hay ningún problema que sea gay, al contrario, se aplaude. ¿Por qué? Porque es un personaje nuevo. No existía en los cómics. Entonces, todos esos datos que en realidad son intrascendentes porque son personajes de apoyo, que los hagan así como que, ah, está bien. Pero no te fortalecían el universo de la serie, sino, se notaba que era, te lo voy a poner muy in your face. Y fue el problema que tuvimos. Y lo curioso es que de ahí surgieron muchos fanfics. Había quienes querían el romance entre Supergirl y Elena Luthor, ¿eh? Hay que queremos eso. Eso ya se llama simplemente Chaket. Eso ya se llama Wet Dream. Y nunca en tu vida. No, no, y miren, o sea, en eso estoy de acuerdo. Creo que justamente lo que está... Es un gran fanfiction que vamos a estar leyendo en Tumblr, básicamente. ¿Lo leen? ¿Lo van a leer? Van a estar escribiendo en sus diarios debajo de su cama forever. Y nunca. Y lo peor es que la serie lo está alimentando también porque no son tontos. No son tontos. O sea, saben que lo vamos a seguir viendo porque van a ser como hints. Aquí el problema, básicamente, creo que como decíamos, si C.V. se enfocó al guión, a como enseñar a lo que era una super heroína. C.V. se dedicó al monstruo del día, que no tenía nada que ver con ella y definitivamente perdió la perspectiva. Lo decimos mucho en Forner. ¿Y dónde? En latinoamericanos. Forner. ¿Cuándo lo escuchas? El lunes a las 9 y media de la noche. ¿Cuándo? En el canal de YouTube. Bueno, ahí... Ojo, y tienen que buscarlo bien porque si buscan Forner se van a encontrar con 20 sitios con el mismo nombre, ¿eh? David Sánchez, no rápido. Sí, más fácil. H-T-I-B-A. Twitter. No, también hasta los nombres están... No, bueno. ¿Cómo te ayudamos? El Shimless Flow contigo no funciona. Es difícil, pero ustedes pueden. Solo por eso te voy a compartir otro video de perritos en Twitter. Gracias. Pero es que ya se me olvidó que iba a decir. Ah, se nota mucho... O sea, se nota mucho cuando alguien escribe un guión pensando que es políticamente correcto porque esos términos no existen y sin realmente saber qué significa ser incluyente. Entonces, eso es realmente el problema porque una cosa es creer que estás siendo incluyente y otra cosa es realmente... ¿Qué es ser incluyente, Edith? Explícanos qué es ser incluyente. Yo tengo la duda porque no sé si yo soy incluyente. Insulto a todo mundo parejo. Soy incluyente, ¿no? A lo que me refiero con esto es que... ¿Qué es eso sí o no? Es una pregunta seria. Pues es que mira, o sea, realmente lo que es la inclusión significa, pues básicamente poner a alguien que sabe de sus experiencias, por su experiencia, a escribir personajes con los que realmente sabe cómo expresarlos. O sea, no puede escribir... O sea, sí se puede, pero no puede escribir un nombre acerca de la vida de una mujer porque, o sea, no son experiencias como iguales. Por eso los títulos de Wonder Woman escritos por mujeres han vendido... ¡Puotón! ¡Pero sí del top! ¿Cuántos russes ha habido de esos, por cierto? Como, por ejemplo, Wonder Woman, ¿verdad? Que creo que le escribió una mujer la película. Ah, no, ¿verdad? Creo que fue Snyder. Ah, perdón. Sí. Pero la dirigió una mujer y eso fue... ¿Y la produjo quién, perdón? La dirigió una mujer. ¿Y quién la produjo, perdón? No importa. O sea, ni las palabras se las puso una mujer. Ah, no, ¿verdad? Sí, bueno. De esto y más estaremos discutiendo en el programa en vivo para que no se lo pierdan. Un saludo a todos los metros. Gracias por acompañarnos y pues vámonos.